Tres años después de la implementación de los lineamientos para la venta de alimentos y bebidas en las escuelas, esto no ha sido una medida efectiva ya que no impide que los niños consuman la llamada comida chatarra que se vende sin ninguna regulación justo a la entrada de los planteles educativos. No ha servido de nada porque afuera, afuera lo encuentran lo que no encuentran adentro, entonces aunque las escuelas hagan algo no lo pueden evitar. No solo eso, los propios padres de familia se encargan de que sus hijos entren a las escuelas con su dotación completa de frituras y dulces, aunque sepan que no es correcto. Somos los que los invitamos a comprar algo, adentro tal vez esté limitado, pero afuera les invitamos a que coman algo de comida chatarra. La venta comienza antes de la entrada a la escuela, los papás llegan con poco tiempo y compran en los puestos callejeros que inevitablemente están a las afueras de casi todos los planteles. Así las frituras y las galletas sustituyen al refrigerio que podrían preparar los padres. A la hora de la salida la dieta cambia y los tostilocos son la moda entre los estudiantes. Todos saben que no ayuda en nada a combatir la obesidad infantil, pero aún así los propios papás lo promueven. Porque es lo más fácil, o sea, es lo más fácil para mandarle a los hijos, por eso no lo quitan, por eso los padres tampoco no les enseñan a los hijos que eso no se debe de consumir. Si las políticas restrictivas no funcionan, ¿cuál es la solución? Los papás saben que es en la casa donde se aprenden los principales hábitos, no solo alimenticios sino también en relación a otras prácticas saludables como la activación física. Es muy importante que el papá o la mamá les haga ese hábito y el hábito de ejercicio, el hábito de consumo de alimentos sanos. Porque hay papás también que comen chatarra y pues lógico que los niños comen chatarra, pero si uno como papá le enseña a comer verduras, a comer todo tipo de alimentos nutritivos, eso sí es muy importante que los papás los guíen. Al final, está claro que lo que cuenta es la decisión de cada quien, así que es importante estar bien informado porque no hay alimentos buenos ni malos, sino que lo importante es la forma en la que los consumimos, más allá de restricciones que al menos en este caso no sirven para nada. Eso ya es una cuestión de los padres, algo que uno tiene que hacer y decir no, o a veces sí, o esto pero después de que comas, pero es una cuestión de disciplina de uno mismo, no podemos responsabilizar a nadie más que a uno mismo, el niño va a querer siempre, lo va a pedir, entonces está ahí la oferta.